Si me vas a endulzar la vida ten cuidado por favor Eso fue lo primero que dije cuando te di mi amor A ti nunca te hicieron daño no sabes del dolor Ojalá nunca tengas que pasar por donde pase yo Y es que duele tanto no sabes cuanto No sabes cuanto esa sensación de que te come el cuarto De que no estás a salvo Por mucho que pienses nada se arregla Le gritas al cielo que se acabe ya Estás atrapado entre cuatro rejas Por algo que nunca pudiste cambiar Y es que el reloj no da marcha atrás Ya sabe que hacer pero es tarde ya Recuerda su piel, su forma de andar Y todo se queda en un nunca jamás Recuerda su piel, su forma de andar Y todo se queda en un nunca jamás Y es que duele tanto, tanto Y es que duele tanto, tanto Yo ya no puedo perdonarte, ya no puedo, lo intenté Si nunca te dejaron, toma tu primera vez Te hiciste daño sola, pudiste decidir Y has elegido que yo no juegue ningún papel Pues me parece bien, dejemos esto así El karma te dará lo que me diste a mí Y no hablo del amor que tanto recibí Hablo de la traición que me alejó de ti Porque somos así Cariño, porque fuiste así Me puse aquellos guantes y luché por ti Lo di todo en el ring Yeah Porque somos así Cariño, porque fuiste así Me duele perder el tiempo Pero duele más lo de perderte a ti Me duele más lo de perderte a ti